2015 terminó, iniciamos celebración, los programas se han juntado, para cantar esta canción, los que más bien te deseamos, esta navidad, celebre con amigos y parientes, las voces de verdad. Su amigo Mr. Peek quiere mandarle un abrazo, un beso muy fuerte, cuídense mucho y quiero desearles a la vez una feliz navidad y un próspero año nuevo y sigan disfrutando de la programación de ATV. Chau. Hacen unas lindas fiestas porque se lo merecen, son todo y vamos con todo el 2016, gente. Feliz navidad, gente. Gracias a ustedes, la verdad, porque me dieron una oportunidad de estar acá y nada, les quiero desearles unas felices fiestas y que Dios los bendiga. Hola, soy Bruno de Team de Combate y les quiero mandar un saludo y una buena fiesta en esta navidad a toda la gente. Un beso enorme.